6 de la mañana, 5 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y vamos a ampliar de la tragedia que se registró en las últimas horas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio del Paraíso, porque un fuerte incendio consumió por lo menos 23 viviendas y hay decenas de damnificados. Adelante con toda la información, cuéntanos un poco más Kevin Díaz. Sí, señor Aníbal, precisamente pues muchas personas se encontraban dentro de las viviendas allí, dicen que al parecer se trataría de un cortocircuito, muchos salieron corriendo y los bomberos pues estuvieron hasta altas horas de la noche tratando de apagar esta conflagración, precisamente estuvimos con la comunidad, prácticamente lo perdieron todo y están esperando las ayudas humanitarias. Van cinco casas, según ya. En varios videos quedó registrado el momento en el que inició la conflagración en el barrio del Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Una sola manguera trajeron? El fuego consumió rápidamente varias viviendas donde se encontraban decenas de personas, entre ellas niños y adultos mayores. Joana, quien es madre cabeza de familia, cuenta que estaba con sus hijos cuando empezó a quemarse en las viviendas. Yo tengo cuatro niños, yo soy madre cabeza de hogar, soy sola, la verdad pues eso fue momentos de angustia, el fuego en cuestión de segundos se calcinó todo, nos tocó salir con lo medio que teníamos, la medio ropita, salir corriendo, los vecinos pues intentaron ayudar, pero pues no pudieron hacer nada. Joana, además manifiesta que el incendio inició al parecer por un cortocircuito que se propagó casa por casa hasta terminar con todas las viviendas. Los vecinos comentan que fue un cortocircuito, el cual ingenió todo, porque en cuestión de segundos se comió todo y no se jocinaba. Pero ella no fue la única que perdió todos sus enseres, otros vecinos, adultos mayores, se quedaron en la calle. Yo perdí mi televisor, mi lavadora, mi estufa, mi juego de alcoba, todo, yo perdí todo, mis cobijas, me compré unas cobijas térmicas, se me quemaron hoy. Cuando llegué acá, bueno, la casita de nosotros estaba completamente pendiente, los coroticos todos, quedamos sin nada, hasta sin ropa. Héctor, cuenta que todo lo que trabajó se perdió en segundos, ahora no sabe qué hará. A uno, no sé, potencia al ver de que no solo en mi casa, sino que la de muchos vecinos, la de gente guerrera que consigue las cosas con las uñas. Y ese esfuerzo que, poco o mucho, pero ese esfuerzo de la gente, de las personas, y le da a uno duro ver esto, y pues, lamentablemente, pues, gracias a Dios, no se perdieron vidas humanas. Al lugar llegaron varias máquinas de los bomberos para controlar la conflagración que duró aproximadamente una hora. Y además, los funcionarios de la alcaldía local dan a conocer el balance total de la emergencia. Aproximadamente han sido 340 metros cuadrados de afectación, aproximadamente dos lotes, 23 casas, 46 adultos y 30 menores, según el primer censo de integración social. Tenemos cero víctimas mortales y solamente una persona herida, la cual desistió de atención. Estaba afectada por los gases, no era algo grave, según la revisión del equipo médico, y decidió desistir de la atención. Sí, aproximadamente con cinco máquinas extintoras, dos carro-tanques, una unidad de rescate, y hay más o menos cinco camionetas, entre ellas la del equipo de investigación de incendios. La alcaldía local, el IDJER y la Secretaría de Integración Social instalaron un puesto de mando unificado para atender a los damnificados. De ayudas tenemos con IDJER, ellos van a prestar una ayuda a cada una de las familias de estas casas que decidan organizarse y hacer caso al tema de evacuación que se les está solicitando. Un arriendo de 812 mil pesos para que puedan pernoctar de una manera justa y con todas sus garantías. También, Integración Social dará un bono de alimento por 150 mil y el IDJER sus kits de aseo y sus kits para bebés. Estas familias pasaron la noche recogiendo lo poco que pudimos salvar.